La pandemia del coronavirus nos ha exigido trabajar más juntos que nunca en acciones que cuiden la salud de la población yucateca, pero que al mismo tiempo permitan reactivar nuestra economía e impulsar los empleos. Por eso, estamos mejorando la movilidad en la Ciudad de Mérida con el Plan de Infraestructura de Ciclovías, que consiste en la construcción de 71.7 kilómetros de ciclovías que contarán con señalética especial, para que puedas trasladarte de manera segura en las siguientes zonas de la ciudad. Zona Paseo de Montejo, en Tronque Civil Chaltún, 15 nuevos kilómetros que conectan con los 17 ya existentes, sumando más de 30 kilómetros de ciclovía continua. Zona Norponiente de Mérida, 21.15 nuevos kilómetros más los 10 existentes sumarán poco más de 30 kilómetros de ciclovía. Zona Norte de Mérida, UCU, 15.5 kilómetros de ciclovía, que se suman a los 7.75 en existencia para tener poco más de 23 kilómetros. Zona Sur de Mérida, 20 nuevos kilómetros que se conectan a los 30 existentes, logrando un circuito de 50 kilómetros de vía segura para los ciclistas. Estas obras de infraestructura son para ofrecer mejores condiciones de seguridad para los ciclistas. Con los más de 130 kilómetros que ahora tendremos disponibles para transitar de manera segura en bicicleta, brindamos a la ciudadanía alternativas de transporte amigables con el medio ambiente, que generan un ahorro en la economía familiar y mejoran su calidad de vida, ya que con el uso de la bicicleta se fomenta el ejercicio y con ello un estilo de vida saludable que contribuye a la disminución de contagios por coronavirus. De igual manera, al tener mayores opciones de movilidad, seguimos trabajando por una reactivación económica segura e impulsamos la generación de más empleos. Sigamos trabajando para lograr una movilidad urbana segura y sustentable. Por nuestra salud y la de nuestras familias, sigamos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.